Traemos desde Esquerra Unida una proposición no de ley que lo que busca es el apoyo de toda esta Cámara, de esta Cámara parlamentaria, de las Cortes Valencianas, donde reside la soberanía del pueblo valenciano, el apoyo a los trabajadores y trabajadoras que están sufriendo los chantajes, las presiones y el ansia de beneficios a toda costa de una multinacional por todos y todas conocida como es Coca-Cola, la de la chispa de la vida. La que da felicidad, según sus anuncios. Nosotros, desde Esquerra Unida, planteamos hace unas semanas ya la posibilidad de una declaración institucional, tal y como habíamos hecho en el Ayuntamiento de Alicante, donde saben sus señorías, que es donde se ubica la planta de embotelladora y de producción de Coca-Cola, que ahora mismo se encuentra en una situación en la que la empresa, la multinacional, les está amenazando con el cierre. Se desmantelaría así una nueva fábrica más dentro de esa sequía industrial que es Alicante. Y además, por supuesto, se perdería la capacidad, posibilidad y futuro de cientos de puestos de trabajo, no solamente en esta ciudad, en Alicante, sino también en Valencia. Nosotros, por tanto, escribimos esta declaración institucional que decía El Comité Intercentros de Colevegasau, la empresa que fabrica y distribuye los productos de Coca-Cola en Valencia, Alicante, Castellón, Murcia, Albacete y Cuenca, ha informado de que la nueva empresa Coca-Cola Iberian Partners, que es Coca-Cola en España, ha concentrado a todas las filiales en un proceso que sigue abierto a efectos laborales e industriales y prevé el cierre de la fábrica embotelladora de Alicante y el despido del 40% de la plantilla en estas provincias. A pesar de que las empresas que fabrican y distribuyen los productos en España repartieron un dividendo entre sus accionistas de más de 1.000 millones de euros en 2011 y de más de 900 en 2012, la nueva empresa presenta un ERE que ya ha sido considerado ilegal por parte de los interlocutores sociales y la plantilla general. Todos los grupos parlamentarios del SCORS entendemos que desde todas las instituciones públicas debemos dar un apoyo decisivo y claro a los trabajadores y trabajadoras con el fin de garantizar que no se pierda ni un solo puesto de trabajo, que se mantengan las actuales condiciones laborales y que no desaparezca ninguna fábrica embotelladora en nuestro territorio. A tenor de lo expuesto, el SCORS Valencianes manifiesta en su expreso apoyo a todos los trabajadores y trabajadoras de la empresa con especial consideración a quienes ejercen su labor en los centros productivos y comerciales de Alicante y Valencia. Instan al Consejo y al Gobierno de España a velar por el mantenimiento de la producción de todas las fábricas de la empresa Coca-Cola Iberian Partners instaladas en el territorio español con el fin de que se mantengan las plantillas y sus condiciones laborales actuales. Para finalizar, el SCORS exigen al Gobierno de España que a través del Ministerio de Industria insta a la empresa a encontrar alternativas que impidan el cierre de plantas previsto y la consecuente eliminación de puestos de trabajo. Esta era la declaración institucional basada prácticamente de forma literal en la declaración institucional que el Partido Popular no tuvo ningún problema en votar a favor en el Ayuntamiento de Alicante con una intervención muy emocionante, por cierto, del presidente del Comité de Empresa allí. Nosotros presentamos aquí una nueva oportunidad para que todos los grupos parlamentarios de esta Cámara den el apoyo que necesitan, que necesita la sociedad valenciana porque esto no es una cuestión solamente de esos trabajadores. Es algo que nos afecta a todas y todos por el bien común de toda la sociedad valenciana que no se desmantele el tejido industrial de Alicante, que no desaparezca la capacidad de puestos de trabajo ni en Valencia ni en Alicante y, por supuesto, con la solidaridad oportuna a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que en la misma situación y en esta crisis están sufriendo esta amenaza por parte de esta multinacional que se repartió 900 millones de euros el año pasado. Es indignante que pueda suceder esto en una sociedad democrática, que se permita que una multinacional pueda ansiar todavía más beneficios a costa de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. ¿Quieren saber cuál es la fórmula secreta de los más de 700 despidos con los que amenaza el ERE de Coca-Cola? Pues conseguir, como decíamos, el máximo beneficio a costa de la explotación de los trabajadores y trabajadoras, utilizando las herramientas que quienes legislan para el poder financiero y para las grandes empresas ponen a su disposición. En este caso, la reforma laboral. Una reforma laboral que abría la puerta a que sucedieran extremos como este, que la empresa de la chispa de la vida, de las latas con nombrecitos, de los anuncios sobre la felicidad pueda legalmente, aunque no está tan claro que puedan legalmente, acabar con el futuro de miles de familias sin ninguna causa objetiva más allá de la de obtener aún más beneficios, cuando nunca han dejado de obtenerlos. Recordemos, y no me voy a cansar de decirlo, mil millones de euros en 2011, 900 millones de euros en 2012. La maraña empresarial es muy compleja, porque Coca-Cola resulta que ya ni produce ni en botella. Eso lo hacen sus franquiciados. El imperio de Coca-Cola es tan imponente que ya no necesita ni ser realmente el que crea el producto, sino simplemente el que pone la firma, que es lo que interesa en esta sociedad de consumo, que busca crear clientes y no ciudadanía con criterio propio. Es tan compleja la fórmula secreta de Coca-Cola para conseguir aún más beneficio que hace unos meses sus siete embotelladoras que repartían en el territorio español, que repartían la chispa de la vida, se fusionaron. Esa es la excusa que da la empresa para decidir cambiar el futuro de más de mil familias. De hecho, esta trama de captación de beneficios a toda costa es tan compleja que comisiones y UGT dudan de la legalidad de un ERE planteado por una empresa que formalmente solo tiene cinco empleados. Qué maravilla es ver cómo estas cosas tan extrañas son posibles legalmente con legisladores a la medida de los intereses del poder. El presidente de la multinacional, Muttard Kent, que por cierto gasta anualmente 3.300 millones de dólares en comprar imagen y respetabilidad, porque aquí en el capitalismo salvaje la respetabilidad se compra, no se gana, pues Muttard Kent presionó para que la fusión se realizara porque era muy engorroso tener que dirigirse a tanto interlocutor, a tanta embotelladora, pudiendo tener solamente uno. Y en su discurso de bendición a la fusión de estas empresas dijo «Confiamos plenamente en que el nuevo embotellador único de España y Portugal supondrá mayor eficiencia». Y ya entonces, quien sepa entender el lenguaje del capital sabrá que eficiencia equivale a recortar. Y la búsqueda de eficiencia se está cebando con las plantas que intentan cerrar, la de Fuenlabrada, la de Alicante, la de Palma de Mallorca y la de Coyoto. Esta empresa sin pérdidas y con una oferta por despido muy por debajo de la indemnización improcedente, ha fichado para la asesoría de su ERE a Equipo Económico. Antes, esta asesoría se llamaba Montoro y Asociados. No sé si os suena el nombre de Montoro. Pues sí, fue montada por el ministro de Hacienda, su hermano y otros compañeros a la salida del Gobierno de Aznar. Esta es la asesoría que le ha dicho a Coca-Cola que puede cargarse el trabajo de más de 700 personas y recolocar a otras tantas, acabando con el futuro de 1.200 familias para que puedan obtener más beneficio y ajustándose la legalidad de la reforma laboral. Aquí ya lo de las puertas giratorias es algo impresionante. Pues miren, el Gobierno no puede confiar en la responsabilidad de empresas que con beneficios despiden a trabajadores, sino que tiene que defender a los trabajadores que son despedidos en un país con más de 6 millones de parados. Porque son las últimas reformas laborales las que han abierto la puerta para la mayor destrucción de empleo. Además, las razones, como decíamos, que alega el embotellador único de Coca-Cola son organizativas y de producción. No aducen pérdidas, porque tienen 860 millones de beneficios de explotación anuales. Mire, señorías, desde la izquierda plural hemos pedido que debería de ser delito social que a empresas con beneficios se les permita despidir a trabajadores en un país con millones de parados. Hay que pedir al Gobierno que intervenga y paralice este ERE con la misma celeridad que lo hizo interviniendo en el tema de SACIR y el canal de Panamá. Les pedimos que paralicen este ERE. Tiene competencia el Gobierno, lo dice el artículo 51 de la reforma laboral, la posibilidad de intervención del Ministerio en caso de irregularidades en la tramitación del ERE y, por supuesto, teniendo en cuenta que el bufete que está asesorando en este ERE es un bufete relacionado con el señor Montoro, entendemos que con más razón se debe de intervenir. Señorías, el Instituto Coca-Cola para la Felicidad, además, es algo real. Tiene un Instituto para la Felicidad. Y tú, cuando entras en su página, ellos dicen que saben controlar el nivel de felicidad de una persona, metiendo una serie de datos. Evidentemente, dicen que las causas laborales hacen que la gente sea más infeliz. Señorías, qué hipocresía. Después de que ahora mismo no quieren ni siquiera seguir negociando con los agentes sociales. Después de que estén presionando para que se acojan a las medidas voluntarias que está ofreciendo la empresa. Señorías, hoy es mucho más urgente que nunca que nos posicionemos desde esta Cámara del lado de los trabajadores y trabajadoras y no del lado de las multinacionales que vienen a robarnos el trabajo. Gracias.